Hola negros Estuve viendo hace unos días Esta wea de Youtube Tier List Maker Que no se quien hizo Ehh Ejeje Y miren que wea Este Muchos de aquí no los conozco Pero Creo que estaría divertido No estoy yo Así que es la peor Tier List De la vida Pero Espero que mis gatos Esa cosa que suena como reloj Que no es un reloj No me traicionen Y me dejen grabar a gusto Un poquito de De relleno innecesario Mientras Llegan las otras reseñas ¿No? Ya bueno acabo de subir Pero Ya saben Aclaro que los que Aquí está la opción ¿Quién es? Y va a haber muchos Que estén ahí Porque Veo aquí mucha gente Que no conozco Supongo que estoy bien Sin conocer Así que veamos A leer ¿Quién es? La zona cero Pues el sujeto está Bien Me gustaba más lo que sí antes Muchísimo más lo que sí antes De la época Voy a ser más profesional Mirenme Soy Chucho Calderón Y salgo aquí a cámara Ya no me gusta Pero antes estaba muy bien Esta ¿Qué es esta wea? Este también Quien sé quién chingado es Este vato Este vato me gusta lo que hace Es bueno Dayo Los reportajes que hace Ya vamos a ponerlo indecente Los reportajes que hace Como esto que está haciendo De la historia del videojuego Y todo eso Está buenísimo Buenísimo Pero sus reseñas No las trago Hace tiempo Así que vamos a dejarlo indecente Solo porque de verdad Me gusta Su locución Y Pues Sus reportajes ¿No? Sin exceso Está bueno Este canal está bueno Este quién sé quién es Este vato Mata Al quién sé quién es Al quién sabe El Kun Lo que todos estaban esperando El Kun Miren Digan lo que quieran Pero El Doom es un buen canal No me gustaba Lo que hacía Y ahora Ay de qué estoy hablando Tienen los gameplays Se va muy bueno La oveja También Díganle Brogy Lo que quieran Pero Su canal es bueno Pero no tiene gameplays Top Comics Cochinada Esto quién sé quién es Esta pinche vieja loca Que Ya no está haciendo nada ¿O sí? Bueno Ese quién sé quién es ¿Quién sé quién es? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? Ah Bonnie Tiene linda voz Y pues Me agrada lo que hace también Esto qué es Caja de películas ¿Por qué? Porque hay una opción Pura mierda Pura pinche mierda También te vas aquí Ah Este vato es La polla No Va a ser muy bueno ¿Tú quién eres? Tú Me Su contenido no está mal Pero Alto cringe Alto cringe ¿Este quién es? ¿Quién sabe? Ah El salón clásico Muy bueno Espera ¿Qué es el salón clásico? ¿Es Coca Lightman? Si no es Pues ya la cagué Vamos a ponerlo en bueno Por si acaso No estoy seguro Este ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? ¿Qué está ahí? El esquizo caracol Me imagino que es un canal De De estos De 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 Mamadísimo Contra Es muy bueno Este Men Este Men es un Pendejote Pero Te gusta el chocolate Caliente con Don Chavo Vas a dejarlo Indecente con Dayo Este Quién sabe ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se ve gay? ¿Quién sabe? Aquí Está otra de las cosas Que todos estaban esperando El Poderoso Yo-Yo-Sio El Takis Y Soda ¿Saben? Quitando del lado El hecho de que el tipo Es un No nos metamos en eso Su contenido está Bien Está Bien A secas Está Me Se alacurren Lo que hace eso ¿Sí? ¿Quién sabe quién es? Ah Huérfano Producciones Sube Sube Arte Arte Yo en mirinda Eres Eres Arte Ah Este Basura Infumable Horrible ¿Quién sabe quién es? Midori Me gusta su voz Igual que con Bonnie Pero Ah sí Su contenido es bueno Aunque casi no sube nada ya Y tiene al Mamadísimo Zorro de eternidad Y a Pingu Sí Muy bueno Está Midori Este quién es Me di a la tarea De investigar Y no encontré Absolutamente Nada ¿Quién sabe? Saben que soy De la De un pandilla Pero ¿Quién sabe? Me parece que es un buen contenido Igual que Dayo Mientras no se meta con Sus hueas de Progresista No sé De sus ideologías Sí Mientras no meta su agenda Es bueno el sujeto Ok Vamos a dejarlo mejor aquí con Dayo Decente Ah sí Te quedas en bueno ¿Tú quién sabe? Ah Blue Balloon Fighter Tú también eres arte Otro arte Gordo pelón cuarentón Te recomiendo Engradecidamente Que te la Este quién sé quién es ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En cinco minutos El sujeto me cae muy bien Es muy carismático Es bueno Su contenido no es una gran cosa Pero es bueno el sujeto Bueno Este quién sé qué es ¿Quién sabe? Aquí viene El Mamante de sirenas Me pasó un poquito Como con Dayo Y como con él Algunas de las cosas Que piensa No están tan chidas Pero Su contenido está mamado Si habla de Godzilla Y De chingo De lo que todo No Para no te desvíde Lo malo es que no puede comer Calcicrispies el men A ver tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué weá? ¿Qué chucha? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé quién sabe quién eres ¿Por qué está dos veces el men? Pinche Ah Tiene dos canales Creo Y ahora Y ahora como voy a distinguir Donde está el contenido de Godzilla Y donde está el contenido de De lo que quiera que sientes Vamos a dejar uno en bueno y uno en decente Ya saben por qué El Mermaid Dork Aquí Y acá el Mexican Mexican Snuff ¿Quién era? Sí Vamos a dejarlo en bueno los dos Tú quién sé quién eres No lo sé No lo sé No lo sé Ah Arte Me gusta mucho No me gusta más lo que hacían Antes Vamos a dejarlo en muy bueno De repente Ya no me gusta verlo tanto Este no sé Se ve homosexual Este tipo Me divierte en mucho sus reseñas Pero Pero no me gusta su Su postura Es que esto es una cagada Todo es cagada Basura, basura Así que vamos a dejarlo en En bueno Porque la neta sí Me divierto viendo su Cómo se enoja con todo A ver Fuchi O sea No sé quién eres No sé quién eres Se ha detectado un Un reseñador Superior Ah Es que hizo mi amor Por favor Ponme hasta arriba El men es malísimo El men Malísimo Y no diría Miren No lo pongo No lo paso Porque Su contenido es malísimo Pero Inofensivo No me molesta Como lo de este pendejo O lo de este otro imbécil O lo de este maricón Ay tú no sé quién eres Te ves gay también Este es Andrés Navi En caso de que lo sé Iría en No lo trago Pero no sé Ahí te quedas Fuera de foco Pues está guapa Pero O sea que sí Ah Tú sí te vas a Te vas a la chingada Aquí no lo paso No sé quién eres Creo que He visto por ahí Que andan sus cosas Pero No sé No sé No sé No sé Se ve guapo Como calamardo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Zfilms El tipo sabe de cine Pero es alto cringe No lo sé Leyendas de videojuegos Uff Bueno Leyendas y videojuegos Perdón Tanicock Miren Está en la misma liga Que estos mensos O sea Lo que hace no está mal Está chido No todo ¿Verdad? Pero Él como persona No me agrada Pero Gran parte de su contenido Está bien Ah Este men Miren Este men Le hablo Tengo contacto con él Pero Gran parte de las cosas De las que habla No No Pues no 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 me gustan O No me interesan Pero Hay otras veces En las que Si digo Ay no ¿Qué te pasa? Así que vas a dejarte en mí Lo siento amigo Adiós 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 Oye Ese sí lo he visto Algunos videos Y mira que no está Nada mal No está mal Vamos a ponerte No Si estás bien Tú Este es Shiro ¿Verdad? Este es Shiro Arte Es muy bueno El Druki Si va en arte Insiste el Druki Aquí estás Vamos a ponerte Una vez Arte Druki A ti te quiero mucho Shiro Pero no eres arte Este no sé quién es Ah Tres gordos Bastardo También Hasta Ah Mierda A ver No se movieron ¿Dónde quedaron? Ah Van acá arriba Aquí Arte Tres gordos Bastardos Este sujeto Me gustaba su contenido Pero hace como Dos o tres años Que Ah Potemcock Digamos que Me Potemcock Decente Si Decente Men Hasta me Me da pena Dejar este Güey aquí Porque Ya vieron La calaña De los que están Ahí No se lo merece Igual este Men Tampoco Se lo merezca Pero Vamos a bajarlo A mí Si No Si Estás bien Ah Qué mierda Tú no sé Quién eres Axel Kiss Muy bueno No sé quién eres No lo sé No lo sé No sé No sé Juegos con mostacho Está Bueno Está bueno No sé No sé Este quién es Ah Arte Max Power No sé Hoy Entre los Resumos Y nomás Imagínate Que te va a dejar En Decente Si Buenos chistes Y todo Pero Es un poco Cancino Siempre es exactamente El mismo formato Este no sé quién es No sé quién es No lo tengo idea No tengo idea Se ve homosexual El gamer Freaky Ah Este pendejo No lo paso Este men No está tampoco Tan mal Tan mal O sea que sé No sé quién eres Tampoco sé No No Ah Sí Ah Más Sexual No No Pipex Man Mamadísimo Uff Miren Aquí Al principio Hola Hola Desperventos Visuales Ya Yo no inventé Ese pendejo El ranito Es real O sea Si inventé El pendejo De los gameplays Pero ranito Es real Este Ah Hola Fantanita O sea que sí No lo paso Y creo Y creo que el resto A ver Aquí está Aquí está Pendejo Sin imaginación Pues me Y Todos estos No sé Son gays Era Más Chula Así Las cosas Ajá Bien Bien Ajá Estos No sé Más De la mitad Jajajaja Y luego seguro que me van a Voy a guardar la imagen Lo voy a poner en Twitter Y me van a decir Pero si este es toll Y este es toll Y este es toll Y yo estoy así como Oh 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 Pero bueno Espero que les haya gustado El shitpost Amigos Música Música